Danza gachinha, danza Dame una señal, estoy esperando que Tú te decidas y que me digas Si te quedas conmigo o te vas con él Dame una señal DJ Gabriel Woods Gabriel Woods DJ Gabriel Woods Suéltale en banda, él no te merece Pasan los días, pasan los meses Yo loco por ti, tú loca por mí Dejes idiota que no te hace feliz Y si tú supieras lo que imagino Cuando te engañe y no está contigo Él no te escribe, no te llama Mientras yo muero por tenerle en mi cama Y hacerle cosita a ti, él no te hace DJ Gabriel Woods DJ Gabriel Woods Me dice que ese no lo hace pero tampoco quiere que lo reemplace Dame una señal, estoy esperando que Tú te decidas y que me digas Si te quedas conmigo o te vas con él Ahí DJ Gabriel Woods Déjalo ya si te haces feliz Gabriel Woods Déjame demostrar que yo estoy puesto pa' ti Mándame Mándame Como dicen la gente por ahí Si nadie sabe lo que tiene hasta que lo deja Yo sé que tú quieres Pero no te atreves Dame una señal Dame una señal, estoy esperando que Tú te decidas y que me digas Si te quedas conmigo o te vas con él Dame una señal, estoy esperando que Dame una señal, estoy esperando que Tú te decidas y que me digas Si te quedas conmigo o te vas con él Hey, yeah, hey, yeah Y ya tú sabes quién es El de la J y la P Grand Paul Ando con un montón de produzo Y no le vamos a bajar, no Dime, ya no sé él Y yo aguanto Y mi callero Copy Music Impacto Musical